Gran participación hubo en la segunda edición del Grupo de Mujeres Emprendiendo, organizado por el DIB Ramos Arispe en la Plaza de Armas frente a Presidencia. Algunas de las expositoras egresaron de los talleres del Centro de Creatividad y Emprendimiento. En el evento, organizado por la Presidenta Honoraria de la Institución, Ana Lucía Cabasus Cuellar, se escribieron 80 mujeres de todas edades sin ningún cobro. El Mercadito Morado inició el viernes y se alargará hasta el domingo. El horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pues el propósito es apoyar a todas las mujeres emprendedoras de Ramos Arispe, celebrar la conmemoración del Día de la Mujer y pues apoyar, mujeres apoyando a mujeres, por instrucción de la Licenciada Ana Lucía Cabasus, Presidenta Honoraria del DIB Ramos Arispe. El primer día tuvo una buena asistencia después del mediodía, debido a que familias completas acudieron a la Plaza de Armas, no sólo para saborear los productos alimenticios que expendían, sino que adquirieron prendas de... Gracias. Gracias.